El día de hoy estamos en la actividad de pesca deportiva por la honestidad. Es una actividad que se genera para que haya amistad, hermandad entre los colaboradores de Mayagüez. Y lo que permite es que todos estemos alegres y libremos tanto estrés que genera nuestro día laboral. El día de hoy, desde que salí de casa, mi esposa me dijo, esposo mío, me echó la bendición, me dio mucha suerte y gracias a Dios me ha ido muy bien. Creo que soy la persona que más piezas ha sacado. Ha sido una jornada muy positiva porque muchos compañeros han pescado bastante. Casi todos estamos motivados para seguir sacando. El pesaje ha sido bueno, hay buena capacidad. La empresa nos ha provisto 230 libras para seguir pescando. Entonces ha sido muy chévere porque todos tenemos la oportunidad de pescar y también de recrearnos y distraernos un poco. Bueno, hoy nos están acompañando 52 colaboradores, 52 participantes, de las cuales tenemos alrededor de 130 personas porque han venido con sus familiares y lo que se ha hecho es generar un espacio agradable para ellos. Vine con mi papá, a él le encanta la pesca, ya, y es un momento para que se aprovecha para disfrutar con él y pasarla juntos como compañeros y como padre e hijo. Personalmente creo que estas jornadas son muy buenas por la parte de integración. Yo soy estudiante en práctica y aquí puedo conocer otras personas de otras áreas. Me parece súper importante porque yo creo que esto mejora el desempeño laboral de todos. Esto es motivador. Entonces yo creo que de una u otra forma esto mejora la productividad empresarial. Es bueno integrar con los compañeros que uno conoce y todo. Muy bueno. Hasta la presente me ha ido bien. La primera vez que vengo y me ha ido bien. Uno para pescar bien tiene que tener mucha paciencia. Es el éxito de la pesca, la paciencia. O sea, a mí me sirve esa. Muchas gracias a Mayagüez por la oportunidad que nos da de estar en una jornada de pesca al aire libre, compartiendo con los demás compañeros, permitiendo que el clima laboral sea más agradable, conociéndonos y fortaleciendo los lazos que nos permiten cada vez ser más productivos y tener más vínculo con la empresa. Agradeciendo al Ingenio Mayagüez por estas actividades que realiza para nosotros los colaboradores y esperamos que se sigan haciendo más eventos y que haya más personal participando. Muchas gracias por estos eventos que se están realizando. La verdad son muy importantes para nosotros como trabajadores, que haya más integración. Muchas gracias a la compañía. Yo no soy trabajadora directa, soy estudiante en práctica y aún así me han integrado a todas las actividades y yo creo que eso habla muy bien de Mayagüez como empresa, como compañía. Y nada, pues muchas gracias por esta oportunidad maravillosa porque me la disfruto al máximo. Desde nuestra área de gestión social queremos invitar a todos los colaboradores que nos apoyen con esas actividades deportivas y que con todo se haya respeto, honestidad por las actividades y logremos así generar un impacto positivo a nuestros colaboradores.